Vamos a probar la repetidora La TKR 720 2 metros Para los que saben Ahí esta el monitor de servicio Ahí nos esta marcando en este En este dummy load 60W Pero es lo máximo Pero acá tenemos el otro bueno Aquí nos esta marcando 70W Ahí tenemos el cable directo Al Frequency Counter Y aquí tenemos la frecuencia En el Frequency Counter Aquí tenemos Gateway to the Future De los radio aficionados Es la repetidora de ¿De quien? ¿De quien esta repetidora? Crayon6RW Crayon6RW Aquilo noviembre 6 Romeo Whisky Este es el programador El Kenwood Vamos a hacerle un pequeño El KAPT 120 Ahí esta Dale otra vez Ahí esta Activándose Todo activado Esto es en el Cuarto de los Tiliches Ahí esta un poquito Lo que estamos haciendo aquí En beneficio de la red de visión Del Valle de San Fernando Ok, 6FB